Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un posteo que en estos días escribí para mi cuenta de Facebook. Dice así, Varón, no te cases ni te acompañas con una chica si estás en una de estas condiciones, si no tenés dónde llevarla a vivir y al final terminás llevándola a tu casa a vivir con tus padres, abuelos, hermanos, etc. O te mudás vos a vivir a la casa de ella con los suegros, cuñados, etc. Si no sos un hombre estudioso y o trabajador, si no tenés metas realistas y tus objetivos son vagos, como por ejemplo recorrer el mundo en mochila o ser astronauta, si no pones ningún empeño en superarte, si no tenés trabajo fijo, si tu sueldo o ingresos mensuales no son suficientes como para mantener una familia, no es luego esposa nomás, sino familia, porque al vivir juntos en cualquier momento se puede agrandar el número de personas a quienes mantener por un embarazo. Los hombres a veces somos muy chuscos y nos hacemos los románticos, prometiendo a la chica muchas cosas que no vamos a ver a poder cumplir. Luego nos comprometemos con vivir juntos o casamiento y nos damos cuenta que el peso de mantener una casa es demasiado y que las cuentas no se pagan con sentimientos ni con sexo todas las noches. Al final vienen los reclamos, las peleas, los disgustos y aflora toda la inmadurez de parte de ambos porque la situación les sobrepasa y ellos no estaban preparados. De por ahí ella encuentra otro que le da todo lo que su galán no le da y comienzan los cuernos y la cosa se complica. Tengámonos más en cuenta que la mujer no solo busca amor y buen trato, ella también busca protección y seguridad y eso solo le puede otorgar un varón maduro emocionalmente y que tenga la preparación económica y profesional adecuada. Aunque ella trabaje por su cuenta, también la mujer pide al varón algunas cosas. Ella quiere un 200 mil para su peluquería, ella quiere esa blusa, ella va a querer plantas para su jardín, ella va a pedir un horno eléctrico, ella va a pedir calefacción porque tiene frío de noche, ella va a pedir para su cumpleaños una remera de Ulterium Records que solo se manda a traer a Estados Unidos, ella va a querer que la invites a salir aunque sea un sábado al mes, ella va a querer que vos también compres ropa para los chicos y etc. Y yo varón y vos varón vamos a tener que poseer recursos para eso, no para cumplir sus caprichos, sino para cubrir esas necesidades que a veces parecen caprichos pero que no lo son. Simplemente son necesidades que ella tiene como mujer y aunque se pueda pagar ella misma, espera que vos primero seas quien proveas para eso. Si somos hombres maduros emocional y espiritualmente y si somos hombres preparados a nivel profesional y económico, podemos comenzar a asumir el liderazgo varonil tal como Dios nos demanda. Y aún por sobre todas las cosas antes señaladas, buscarle a Dios y a su palabra, busque un varón temeroso de Dios, sabrá conservar más los valores bíblicos y será una cabeza de hogar sana, firme y admirada. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.